¡Hola, hola! Hoy tenemos partidazo en EA Sports. Williams en pantalla, está calentando. Es sin duda la gran amenaza para sus rivales. Tan solo hace falta mirar la tabla de goleadores de esta UEFA Champions League. ¡Esto comienza! ¡Dale, Manolo! Llegó el momento esperado, la eliminatoria de la gloria o el fracaso, la semis de la Champions. Les hablamos González y Lama. Así es, Manolo. Solo uno de estos dos equipos podrá jugar la final. Hoy jugará el Atleti Bilbao, que tendrá que bárselas con el Bayern de Múnich. Hace días que no se habla de otra cosa que en este partido, Paco. Y no es para menos. Un choque. Los que nos gusta todo. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver. Seguro esperemos que no nos defrauden. ¡Gracias! 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 Esta es la alineación titular del Atlético de Bilbao. Paco, tengo ya las páginas amarillas para llamar al cerrajero, porque después de ver la alineación y después de ver la táctica desde 5-2-3, me lo imagino. Sorprendente, Manolo, con lo que tiene este equipo en el banquillo y resulta que hoy no quieren encajar goles. ¡Vaya alineación más defensiva! ¡Vaya alineación más defensiva! Bueno, Paco, ayúdame, pero a mí me da que el entrenador es todo por una formación bastante conservadora. Sí, o prudente. Llámalo como quieras. Con este 4-5-1 y dos pivotes defensivos, te aseguras el control del centro del campo y evitas contragolpes. Pista el árbitro. Se inicia la Sevis de la Champions. Espero que no especulen demasiado y veamos un partido entretenido, Manolo. ¡Vaya alineación! Va a enviar un centro sobre el área. La defensa lo intercepta. ¡Tolizo! ¡Pianic! ¡El pase es interceptado! ¡Hay bola favorable en la banda para el Bayern de Mone! ¡Con Raúl García en el campo cada jugada, Paco! ¡Es un dolor de cabeza para los rivales! Eso por no hablar de cuando entra desde la segunda línea. Y aparte de su efectividad, este tío es todo garra y entrega, Manolo. ¡Temarco! ¡Menudo hueco le han dejado en la banda! ¡A ver quién remata el centro en el área! ¡Penalti! El árbitro señala el punto fatídico. ¡Tarjeta varilla al pote de empezar el encuentro! Yo diría que el árbitro quiere cortar en seco este tipo de acciones antes de que se le escape el partido. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. Sí, la falta es tan cara como contundente. ¡Fuerte! 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 ¡Investián el penalti! ¡No ha eliminado la procesión y cómo ha rojado Manolo! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar de banda! ¡Raúl García! ¡Está buscando apoyo! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Gonecha! ¡Está merodeando el área rival en busca de huecos! ¡Vaya detalle de calidad! ¡Pianic! ¡Tiene apoyo! ¡Blaa! ¡Cuidadín, cuidadín! ¡Corre a favor del Bayern de Múnich! ¡El saque de esquina Valaria! ¡Respiren tranquilos! ¡Que no ha pasado nada! ¡Presionando para remata! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Menudo! ¡Le ha concedido espacio! ¡Qué bien se incorpora desde el lateral! ¡Eso, señores! ¡Es córner! ¡Un córner de Manuel! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Intenta hacerse con la pelota! ¡Noyer! ¡Se la quita correctamente de los pies! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Aborza en el contraataque! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Sale a por la pelota! ¡Bran! ¡Gorezka! ¡Ojo que el Bayern de Múnich entra en la zona de peligro! ¡El pase no llega a su destino! ¡Gorezka! ¡Se hace con el balón en el área! ¡Está buscando un compañero para centrar! ¡Gorezka! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Ya tenemos el gol! ¡El primer tanto del partido! ¡Esperemos que no sea el único del encuentro! ¡Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo! ¡Gron remate de cabeza! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0! ¡Señoras y señores! ¡La jugada lleva peligro! ¡Torizo! ¡Alaba! ¡La gente protesta por estos pases! ¡Hacia atrás! ¡Estaban esforzando! ¡Qué gran visión de juego! ¡El arquero atrapa el balón sin problemas! ¡Gorezka! ¡Gorezka! ¡Koman! ¡Atención que miro a los asistentes! ¡Cuánto amplía! ¡Al final vamos a tener... ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Buena pelota al hueco! ¡Qué paradón! ¡Cómo ha sacado el balón cuando se colaba! La respuesta del portero ha sido buenísima porque la han tirado muy de cerca. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Paco, ya estamos en el descanso de este partido de vuelta de semifinales y este equipo está haciendo justo lo que tenía que hacer. Sí, Manolo, la diferencia de goles en el global hace que lo tengan prácticamente hecho. No hay duda de que el Bayern necesita de la épica para clasificarse y tienen 45 minutos para hacerlo. ¡Pianic! Está buscando huecos a la chuta. El portero ha estado espectacular en esta ciudad. ¡Esa parada puede ser fundamental para el equipo! ¡Pianic! ¡Pianic de ejecuta a Tolisso! ¡Paradón del portero! ¡Pasó momentáneamente el peligro! ¡Otro lanzamiento de esquina! ¡Pelota en juego! ¡Córner en corto! ¡Bran! ¡Tira a Tolisso! ¡Córner para el Bayern de Múnich! ¡Buen lanzamiento desde el córner por parte de Pianic! ¡Cuelga en la bola al área pero lo despeja! ¡Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco! ¡Buena primera parte! Ha marcado y ha jugado bien, pero claro, el equipo pierde y eso al final es lo único que importa. ¡Pianic! ¡Muniaín! ¡Muniaín! ¡Eso es! ¡Córner! La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. ¡Atención porque va a haber cambio en el Atleti! ¡Cuéntamelo, Ruiz! Así es, parece que el técnico ha considerado que a su equipo le vendría bien un cambio de piezas. ¡Recibido, hermano! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Despeja del centro para curarse en salud! ¡Dani García y dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Atleti de Bilbao! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Logra empatar y eso les va a dar mucha moral para lo que queda de partido! Un combinado detalle de fuerza y precisión en ese remate. Y el balón entra pegado a la base del palo izquierdo. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. ¡Empate a uno! ¡Gol, gol, 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 gol! Llega para interceptar. Puede centrar desde la banda. ¡Balón al área! La siguiente cita del equipo local con EASPOR será el partido de la Liga Santander, que se indica ahora mismo en sus pantallas. ¡Baná! Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Envía perfectamente el balón a su compañero. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Parece que va a haber novedades en el Bayern de Muni. ¡Todo tuyo! Así es, Manolo Pjanic deja su posición en el centro del campo y le sustituye Rudy. Me encanta cómo toca el balón este chico. Gracias por la información. Así me gusta. ¡Que la des al momento! Ahora juega el Bayern. ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! El balón blandito llega hasta las manos del meta. ¡Gonecha! ¡Error defensivo! ¡Lanza portería! ¡Combinan con Muni ahí! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Ojita el disparo! ¡Se ha ido al córner! ¡Atención porque va a haber cambios en el Atleti! ¡Cuéntamelo Ruiz! Bueno pues el futbolista abandona ya el terreno de juego para dar el relevo a su compañero que va a intentar aprovechar los minutos sobre el césped. ¡De verdad Ruiz no sé qué haríamos sin ti! ¡Gracias por tanto trabajo! ¡Despeja del centro! ¡En este tramo del partido la verdad es que da pena verlo jugar! ¡La pelota es del Bayern de Muni! ¡Bran! ¡Pase largo para cambiar el juego! ¡Nabry! ¡Centro directo al área! ¡Cuelga en la bola al área pero lo despeja! ¡Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado hermano! Quedan cinco minutos de infarto hermano lo que se van a hacer muy cortos con este resultado tan igualado seguro que ningún equipo quiere quedarse sin su victoria ¡Gracias Antonio por tu información! ¡Seguimos pendientes! ¡Gracias Antonio! ¡Gracias Antonio! Intenta el centro pero no ha inquietado a la defensa ¡Se acabó el tiempo reglamentario! ¡Cuánto más! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí! ¡Pero onda que se ha pasado! ¡Libre directo! ¡La falta es peligrosa! ¡Atención porque va a haber cambio en el Atleti! ¡Cuéntamelo Ruiz! No me gusta porque este es de los míos Sander Herrera es el hombre elegido para abandonar el terreno de juego Eso es entonces lo que sabemos por ahora ¡Ya lo han oído! ¡Chuta a William! Le ha tocado lo justo para evitar el gol El asistente indica que es corner El partero mete los puños como si fuera un boxeador Creo que va a enviar un centro al área El centro sale de la zona de peligro Todo esfuerzo tiene su recompensa Y la que han logrado es de las gordas Son los nuevos finalistas La verdad es que nadie les ha regalado nada Manolo Se merecen todo lo bueno que les pasa Aplausos Aplausos Aplausos